Buenas noches amigos de ATV Más, como bien ha señalado nos encontramos aquí en los exteriores del estadio del Club Sporting Cristal donde ya se encuentran los restos del jugador Yair Clavijo, el cual ha sido trasladado desde el aeropuerto internacional Jorge Chávez como estamos viendo en las imágenes, el jugador llegó, o mejor dicho el féretro del jugador llegó al citado aeropuerto en horas de la tarde luego observamos que ha sido trasladado hasta aquí, hasta el club o la sede del Club Sporting Cristal en el distrito del RIMAC como podemos observar también en estos momentos imágenes del padre del jugador Yair Clavijo justamente cuando estaba esperando la llegada del féretro de su vástago que defendía los colores celestes del Sporting Cristal nosotros hemos podido ver que a lo largo de las horas de la tarde han ido llegando algunos personajes ligados al ámbito del fútbol como el arquero de Alianza Lima, Manuel Heredia, y también ha llegado uno de los juveniles de Alianza, el joven jugador Sergio Peña quien dio unas breves declaraciones, vamos a escucharlo los estadios se pongan a pensar un poco más y las ambulancias se han partido de reserva, se han partido de primera para quizás poder hacer algo más se ponga más atención en eso, ¿no? ¿Tú sientes desde afuera que se pudo haber hecho algo más con Yair? la verdad que no sé porque no estuve presente, pero creo que si había la ambulancia o algo más rápido se podía hacer algo, ¿no? pero cuando ustedes juegan los partidos, ¿se cuentan con los equipos? porque hay una denuncia de que no había algunos equipos necesarios y la verdad no me ha pasado, no me ha sucedido nada hasta el momento para necesitar ambulancia pero creo que se han recibido quejas por eso y esperemos que eso se mejore van a ir a espinar, van a ir a espinar, ¿lo van a aceptar? sí, sí, sí las condolencias me imagino bien, Mario, como te hemos podido informar nosotros vamos a seguir aquí en los exteriores del estadio La Florida del Sporting Cristal él en este momento se está velando dentro del estadio el cuerpo de Yair Clavijo en estricto privado como hemos informado a lo largo de las horas de la tarde se ha restringido el acceso a la prensa hemos podido ver que han llegado bastantes hinchas del club rimense a bordo de algunas combis todos han venido a poder rendirle de alguna manera manifestación y homenaje al jugador que ha fallecido jugando, defendiendo los colores del Sporting Cristal el día de ayer cuando nos encontramos mira Mario, hay una persona que está declarando a ver, vamos a escuchar qué tiene que decir ¿cuál es? ese es el mensaje entonces para la familia para la familia que tenga la debida resignación porque el destino es así la vida nadie la tiene comprada Dios es el que nos dice hasta acá nomás y a veces él sabe por qué lo hace para mí es bastante lamentable lo sucedido joven, muchacho yo conocí a su papá lo conozco aunque no somos amigos pero sí hemos pichangueado junto con él pero le pido que tenga la resignación necesaria dos celestes jóvenes en el cielo joven, así es señor como también dos señores que son también de buena época que es Alberto Gallardo y Valero es lamentable para todos nosotros que somos de la raza celeste tener que soportar una vez más una vez más se nos pone el corazón triste y a veces la lágrima se asúa mal a los ojos pero hay que tener el temperamento necesario y la fuerza necesaria para afrontar esta situación yo agradezco mucho a la directiva de Cristal que como mi hijo se comportó bien y lo mismo lo está haciendo con la familia Clavijo eso es todo amigo gracias señor Espejo muchas gracias gracias por ver bien Mario hemos escuchado las declaraciones después del padre del ex jugador de Sporting Cristal Gianfranco Espejo él está haciendo su ingreso en estos momentos al estadio del Sporting Cristal para rendirle homenaje pues a Jair Clavijo luego de su fallecimiento defendiendo los colores del Sporting Cristal en la ciudad de Urcos nosotros vamos a continuar informando desde los exteriores del estadio de Sporting Cristal Mario gracias Diego por tu reporte si lamentable se han muy sentido las palabras del señor Espejo